Levanten sus manos conmigo hermano Gloria a Dios Dios le bendiga a todos y especialmente a los pastores Levante su mano al cielo Levante su mano bien alta cielo, bien alta Los que estén sentados pónganse de pie unos minutitos, tienen ratito allí Mientras los hermanos que me acompañan, no sé si hay micrófono para ellos Hay dos micrófonos, ellos se van a arreglar como puedan Vamos a levantar una alabanza a Dios Los que estén sentados pónganse de pie Agárrese de la mano del que le queda al lado en este momento Agárrese de la mano del que le queda al lado Vamos a implorar el nombre de Dios para que se mueva esta tarde Aleluya, aleluya, agárrate de las manos Antes de entrar en la palabra de Dios Comienza a decirle a Dios algo Abre tu boca No importa los años que lleven el Evangelio Abre tu boca esta tarde Alaba a Dios donde tú estás Cierra tus ojos Comienza a decirle a Dios algo precioso Cierra tus ojos, olvídate del tiempo Olvídate de que llovió y hay lodo Olvídate hay gente millonaria que está en el infierno Que quisieran estar en ese lodo Alabando a Dios en esa oportunidad que tú tienes Cierra tus ojos allí Cierra tus ojos Cierra tus ojos y comienza a alabar Aleluya Santo, Santo Jesús Aleluya, 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 aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Bueno pastores Esta tarde va a ser Esta tarde va a marcar a los pastores aquí Esta tarde Dios va a marcar A los líderes esta tarde aquí Dios lo va a marcar con el poder del Espíritu Santo Aleluya, aleluya Vamos, vamos, adora a Dios Adora a Dios allí donde está, adora a Dios Levante la voz, levante esa voz al cielo Levántala, grítale a Dios que haga algo Esta tarde contigo Grítale a Dios que haga algo esta tarde contigo Bienvenido eres Señor, bienvenido Dile a Dios que haga algo Aleluya Dile a Dios que haga algo Santo, santo Dile a Dios que haga algo Dile a Dios que haga algo esta tarde, díselo Aleluya Alabado sea Dios Alabado sea Dios, levanta los manos ahí Levanta los manos Levanta los manos El tiempo llegó Levanta los manos, llena a Dios que haga algo esta tarde, díselo Lle a Dios que nos pero no O la tierra que recubrirá hertha Si gathering a tierra de su HOA Seguridad Como la casa me supera Señor ¡Aleluya! 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 gloria y satura este lugar satura este lugar satura este lugar de Señor y satura este lugar satura este lugar Señor Él satura esta ciudad Grítaselo Santo Señor Necesitamos Espíritu Santo Señor Necesitamos tu intervención Santura esta ciudad Santura esta ciudad Queremos experimentar tu presencia Santura esta ciudad Santura esta ciudad Señor En el nombre de Jesús Santura este Dios Santura este Dios Santura este Dios Dile a Dios, dile a Dios que Santura tu vida Señor Santura esta ciudad Santura esta ciudad Santura esta ciudad Santura esta ciudad Aleluya Saluda al que te queda al lado Y dile profetiza hijo de hombre Dile fuerte profetiza hijo de hombre Dile profetiza hijo de hombre Y estos huesos vivirán Y camasau Nayatu Y está ahí Santo La presencia de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí Quiero bendecir a la pastora Andrea Que viene de Degrantul De las Islas Caicos Está por ahí sentada Tranquila pero está ahí Dios bendiga a la pastora Él está por ahí Gloria a Dios En esta tarde Quiero predicar Bajo el tema Profetiza hijo de hombre Quiero que este pueblo Hoy Escuche La palabra sencilla Que le traigo El Señor me ministro Este mensaje Para esta ocasión Y yo sé que hay pastores De lejanas tierras Evangelista Y hombres y mujeres De Dios Que han venido De otros pueblos Y otros de otros países Para escuchar Algo que los sacude Esta tarde La palabra de Dios Nos enseña Sobre lo que es Un profeta Y uno de los primeros Profetas que nos señala La Biblia Se llamaba Moisés Moisés Fue un profeta Donde Dios lo usó En una dimensión Sobrenatural Pero no viene a abundar Mucho de Moisés Esta tarde Pero el mismo Moisés dijo Dios levantará Profetas De entre vosotros Semejante a mí Y en transcurso De los años Dios comenzó A levantar Hombres con unción Hombres Que eran profetas Que traían La palabra Cuando hablamos De un profeta Hablamos de hombres Y mujeres Que tenían la unción Que reposaba Sobre ello El espíritu De Jehová Y los mudaba Y los llevaba A otra dimensión Y veían Grandes visiones Y Dios le revelaba El futuro Y lo que iba a acontecer Con el pueblo O con la nación Con el rey O con X persona Que Dios le hablase El profeta Tiene el oído En el cielo Y la boca En la tierra Escucha a Dios Y no teme Para hablar La palabra Que le ha sido Revelada Y entre esos Profetas Quiero señalar Algunos En los cuales Se encuentra Nuestro hermano Y famoso amigo El profeta Elías Elías era un Profeta raro Era un profeta Que no A veces No tenía Mucha ética Era como Medio loco Como nosotros Decimos Cuando no Conocemos La presencia Del Espíritu Santo En una ocasión Había una sequedad Espiritual En Israel Y se habían vuelto Los israelitas Los ídolos Y no había Voz de Dios En esos días Y dice que llegó Elías Y llegó Donde estaba El rey acá Me parece ver Donde estaba El guardia Ahí A la puerta Del reino Y Elías Entra vestido Con una vestimenta Rara de camello Y cuando A lo mejor Lo querían parar ¿Quién eres? Elías Traigo voz de Dios Para tu rey Y el rey A lo mejor Cuando vio a Elías Digo bueno Uno más Uno que se llama Profeta más Que se va a postrar Y me va a decir El rey Que para siempre vive Y cuando Elías Llegó frente al rey Que él pensaba Aleluya Que acá pensaba Que Elías Iba a postrar Dice la palabra De Dios Que ni siquiera Lo saludó No llevó Carta de recomendación Y son buenas No llevó Credenciales Y son buenas Lo que Elías Llevaba Era voz de Dios Y cuando entró En el gobierno Del rey acá Le dijo Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que no lloverá Ni habrá rocíos Por mis palabras Ese fue el saludo Y acá se quedó Pero ¿Quién eres? Elías Hombre de Dios Y se fue Y dice que por tres años Y medio fue cerrado Los cielos De tal forma Que hubo escasez De lluvia Porque un hombre Se determinó A declarar La palabra de Dios Sin temer Que iba a decir La gente Trajo la voz De Dios Y un hombre Cerró Los cielos Para que respetaran Al Dios De los cielos Es impresionante Lo que un hombre De Dios Puede hacer Cuando escucha La voz De Dios Hombres de fuego Hombres de autoridad Profetas terribles Pero entre ellos La Biblia Nos señala también De un profeta Que ni siquiera Aparece el nombre De ese profeta Le llaman El profeta joven Dice que el llegó Donde cuando Jeroboán Era rey Y dice que Jeroboán Había hecho altar Y había hecho ídolo Y había puesto El pueblo a pecar Y hacer cosas raras Y Dios envió Porque Dios siempre Tiene gente guardada Por ahí Dice que envió A este hombre Sin nombre Sin que nadie Lo conociera Y llegó cuando el rey Jeroboán Estaba haciendo sacrificio A los demonios Y dijo Altal, altal, altal Escucha palabras De Jehová Altal Y Jeroboán Se queda mirando Y este loco Y el altal Que escuche palabras De Jehová Sobre ti Quemarán Los sacerdotes Paganos Y comenzó A profetizar Y dijo Y esto te servirá Por señal Que te romperá Y se caerá La ceniza Y cuando él dijo eso Jeroboán Lo señaló Y le dijo a los guardias Prendete Agárrenlo preso Para que no se meta Conmigo Y cuando señaló Con el dedo Se le quedó Como una estatua A la mano Se le secó Porque señaló Un hombre Que tenía Palabra de Jehová Y entonces Tuvo que orar Dios O Dios tuvo que hacer Un milagro Para que le restaurara La mano otra vez A Jeroboán Y dice que el altar Se rompió Y se cumplió La palabra De este profeta Y así la Biblia Nos muestra Tanto profeta Tremendo Como fue el caso De un profeta Que no se habla mucho Pero tenía una visión Terrible Como las águilas Llamado el profeta Aías Dice la palabra Haber de Dios Que Jeroboán Su hijo enfermo Y dijo a la mujer Mira disfrazate Para que no te conozco Un profeta Que me habló Una vez Y me dijo Que yo iba a ser rey Ve donde él A ver que va a pasar Con nuestro hijo Disfrazate Para que él no sepa Quien tú eres Pensando que iba a engañar Al varón de Dios Oh Y cuando la mujer Se disfrazó Dice la Biblia Que cuando iba Entrando a la casa Pero hoy el profeta Aíos A causa de su edad Ya había quedado ciego Y no podía ver Ni distinguir Que ella entraba A su casa Pero entre que la mujer Entrara Entró la voz De Dios Aíos Y le dijo Viene la mujer De Jeroboán Y dice la palabra De Dios Dice la palabra De Dios Que cuando ella Entró Aíos Que oyó Sus pasos Dijo Mujer de Jeroboán Entra Te estoy esperando Porque te disfrazas Y le dijo Te tengo Palabra De Jehová No eran profetas Arraque la panza Al maco Yo soy Jehová Y te voy a bendecir Eran profetas Que te decían Tu nombre Y tu apellido Eran gente Que estaba En el secreto De Jehová Y sabían Lo que Jehová Hablaba No eran cualquier Profeta De bululululú Y no pasa nada No eran profetas Que decían Sol Detente en Cabaón Y tu luna En el valle De Jalón Alabado sea Dios Abasaya Kamehaya Pero la tarde hoy No nos alcanzaría Para hablar De tantos profetas Tremendos Tantos profetas Poderosos Tanto hombre de Dios Que eran terribles Cuando venía El Espíritu De Jehová Sobre ellos Pero de quien Yo quiero hablarte Hoy Era un profeta Que me impacta Porque él era raro Él no se parecía A ningún profeta Moisés Vio cosas Terribles Pero él vio Cosas Espantosas Él era un profeta Raro Él no se parecía Elía Él no se parecía Jeremía Él era único Con visiones Terrible Dice la Biblia Que este profeta Llamado Ezequiel Comenzó su ministerio De fuego Desde que Vio la primera visión Se dice Que Ezequiel Era la edad De 30 años Que era la edad Donde se Recibían los sacerdotes Para ser ungidos Para ministrar Dice Ezequiel Y yo fui cautivo Junto con mi pueblo Y un día Iba por el campo Caminando normal Y de pronto Dice Ezequiel De pronto Vi visiones De Dios Y yo vi como Como un estruendo Y yo vi como Una nube Refugiente De fuego Y yo veía Que venía Algo raro Del norte Donde estamos Ay Dios mío Yo vi algo Que venía Tremendo Del norte Dice Ezequiel Pero yo me quedé Mirando Pero lo que vi Era espantoso Porque yo vi Cuatro seres vivientes Y tenían cuatro caras Yo me asusté Porque tenían cara De león Cara de águila Cara de buey Y cara de hombre Y yo me quedé Mirando Y yo veía Que tenían ruedas Y tenían llantas Y las llantas Estaban llenas de ojo Y me quedé Mirando la visión Y me espanté Aleluya Porque era una revelación De la manifestación De la gloria De Jehová Y dice Yo caí al piso Dice Ezequiel Porque no resistí Vi uno Con apariencia De mitad fuego Y mitad resplandor Y cuando yo lo vi Caí al piso No lo resistí Pero entonces Vino el Espíritu De Jehová Sobre mí Y me dijo Levántate Hijo de hombre Y vamos a hablar Sabay Levántate Hijo de hombre Y vamos a hablar Dile al que te queda al lado Jehová va a hablar contigo Esta tarde Hijo de hombre Apriétate los pantalones Que va a hablar contigo El Jehová Y mujer Aprétate la falda Que te va a hablar Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora Ezequiel Cuando vio Los cuatro seres vivientes Representaban Algo muy poderoso La cara de buey Representaba La fuerza De Dios En nosotros El león Representa El dominio Al gobierno Y el reinado El león Dice Quítense Que llegué yo Y el que no quiera irse Tiene que pelear con él El águila Representa La visión de Dios Que va más allá De lo natural Y el hombre Representa La inteligencia De Dios Dice Y el que no quiera irse Dice Daniel Comenzó Comenzó a ver Se le aparece un personaje Y dice Que me dijo Para que no quiera irse Representa Alabado sea evita fuego hay gente que se han sentado hay pastores que están sentados hay profetas que están sentados hay líderes que se han sentado en la silla del conformismo en la silla de la apatía en la silla de la duda en la silla de la incredulidad en la silla de la frialdad pero esta tarde mitad fuego y mitad rebrandol te vas ay Dios mío saca la valla la basanda ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío que te agarre tal tarde que te agarre tal y que vas allá y que la basanda y que la basanda y que la basanda indalaba sandé se le va a acabar el huequito a los demonios en Puerto Plata se le va a acabar el can al diablo en el sur y en el norte porque mitad fuego y mitad rebrandol va a sacudir esos unquidos guau ay a silla cama arrabasaya ay akima ay ay estoy pasando ahora 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 y va a sacar y que la basanda y que la basanda la basanda la basanda oh gloria a Dios oh gloria a Dios hay una batalla en los aires esta tarde esta tarde se está librando lo que se llama un avivamiento para tu iglesia pastor mientras yo estaba aquí ministrando ahorita yo veía como los demonios cruzaban y veía demonios con cara de dragón que se movían en los aires y querían impedir y veía ángeles con altorcha que se paseaban en todo este estadio oh gloria a Dios porque se acabó se acabó el tiempo de la frialdad se acabó el tiempo de la pereza llegó la gloria de Dios llegó a mitad fuego y mitad a la basanda oh gloria a Dios esta ay 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 Rebequita chama 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 chamareo y sabe que a mí ahorita yo veía ese personaje que se paseaba en esta esquina anda y escúchame bien hay una unción tremenda esta tarde hoy a las 5 de la mañana me visitó Dios y me dijo mira todo el que sufra del estómago de cualquier enfermedad tumores gastricis lo que tenga dile que hay unción para sanar esta tarde hay una unción que se está paseando ahora gente que van a vomitar y van a devolver enfermedades porque mitad fuego y mitad resplandor lo está tocando ahora 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 suelta la muleta ahora 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 que se platifique la muela ahora ahora rebaja de peso sanda sanda demonios demonios ay se batea agárremela ahí varón esa jovencita que está ahí en el piso ayúden dale una ay Dios mío ayúden Mario Sun Micao Mira Ese personaje Tiene que meterse aquí esta tarde Acá hay gente que está sentado espiritualmente Acá hay gente que está muerto espiritual Líder apático espiritual Acá hay profetas muertos Acá hay evangelistas muertos Ese personaje tiene que meterse aquí esta tarde Gente que se pasan horas en la silla Frente a la televisión mirando novelas Cuando sus amigos se están perdiendo Y las almas se las está llevando al diablo Mientras están sentados Oh el crimen Aumenta en Puerto Plata Y aumenta la droga Vamos a ver Te vas a sacudir Dios Te vas a sacudir Mira a ver lo que hace esta tarde Porque mitad fuego vino a hablar contigo A mí que me agarre por donde Él quiera Que me agarre por los monos Que me agarre por la oreja Que me agarre por la quijaca Que me agarre por la nariz Que me agarre donde quiera Pero que me levante Y me lleva a la nueva visión de Dios Oh y me lleva a Abasayataba Y Calabasanda Te pídete de esa silla de frialdad Porque mitad fuego Mira tú se ha bien Indalón Luta Hace unos días Yo estaba en la campaña que le contaba Y llegué un día antes a la cruzada Como acostumbramos Y comenzamos a orar Y una noche Mi esposa me acompañaba Una noche Se me apareció un personaje alto Y negro Y yo como que me dio miedo Y le dije ¿Quién eres? Y me dijo Soy el Principado De Kansas City Y luché contra ese Principado Y le dije al Coordinador Anoche me visitó el Principado De los demonios De toda esta área Hay batalla en los aires Musa Al otro día Cuando yo iba para la campaña Me puse oral Y en mi habitación Apareció un personaje alto Pero no tenía cuerpo Sino que era de fuego Y me decía Yo estoy aquí también Y ahí vimos maravillas Una cosa extraordinaria Realmente hermanos Tiene que venir el personaje Mitad fuego Y mitad resplandor En el año pasado Yo he estado viajando A muchos países A Estados Unidos A muchos estados Y en Europa He estado ministrando Y lo que he visto A lo mismo Una apatía Y una frialdad Una duda Está arropando La iglesia de hoy Y también a muchos líderes Y a muchos hombres de Dios Lo está arropando Porque se han quedado En el conformismo Y han dicho Ya yo tengo 200 miembros Estoy bien Te equivocaste No está bien Tú metes a alcanzar Todo Puerto Plata Y se han sentado En el conformismo Pero Dios Va a levantar Este año A mitad fuego Y mitad resplandor Y se va a meter En Europa En Asia En la India En el Caribe En Centroamérica Sudamérica ¡Oh! Ahora Para finalizar Dice Ezequiel Porque fíjate eso Mientras él estuvo sentado No vio visión Mientras tú estés sentado No va a experimentar Una nueva dimensión De Dios Y cuando venga Un hombre de Dios En una locura Fuera de lo humano Para ti será Un emocionista O un loco Que se salió De tu lógica humana Que te enseñaron Porque esto Está en lo natural Y lo natural No percibe lo espiritual Tú tienes que salirte Del cajón de la carne Y meterte en lo sobrenatural Para cuando yo venga Hablando en lengua No me critique Sino que alabia a Dios Y se me va a experimentar Bueno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios mío Aquí hay una Pastor Gracias Yo vi una Mira, ay, ay, ay Mira, mira Pastores, pastores Mira cómo se está poniendo la mano de Dios por ahí Mira cómo se mueve Mira, mira Mira cómo se mueve Mira, mira Mira cómo se mueve Ella está Dios Ahora Para que finalicemos Dice Ezequiel Dice Ezequiel que tuvo esa visión Pero la visión donde quiero llegar es esta Dice Ezequiel Un día Un día Dice Vino la mano de Dios sobre mí Y me elevó en el espíritu de Jehová Y me llevó un valle de huesos secos Oye, oye que visión es tan rara Pero es bien más raro que se la da Y le dice Ezequiel Y era una visión rara Porque era un valle de huesos secos Y me paseó el espíritu de Jehová Por en medio del hueserío Y los cadáveres Muertos Y dice Ezequiel Y por cierto Seco En gran manera seco Y me dijo Y me dijo Jehová Hijo de hombre, ¿qué ves? Bueno ¿Ve un valle de huesos secos? Hijo de hombre, ¿qué ven puesto plata? Bueno Gente secas y muertas Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Mira hijo de hombre que están secos Mira hijo de hombre que no tienen visiones Mira hijo de hombre que los enfermos Se están yendo enfermos Mira hijo de hombre que los temores no se ríen de ellos en la iglesia ¿Vivirán? ¿Vivirán? Y él dijo Hijo de hombre Pues profetiza sobre esos huesos secos Y dile huesos secos Oigan palabra de Jehová Y vino Ezequiel Y llegó hasta donde estaba El valle de los huesos secos Y le dijo Y le dijo Oigan Profetiza fuera de lógica Porque solamente alguien que no tenga lógica Se le puede acercar a un cadáver para decirle Oye palabra de Jehová Y él se le acerca Y le dice Huesos secos Oíd Palabra De Jehová Cuando Jehová abre hasta los muertos lo oye Y dice Jehová Ahora dile Ezequiel Profetiza sobre ellos Y dile que cada hueso Se junte con su hueso Y dile que a los huesos le vengan tendones Y a los tendones le venga carne Y a la carne le venga piel Y más Dice Ezequiel Que él dijo Huesos secos Usted tan seco Pero oíd Palabra de Jehová Y que cada hueso se junte con su hueso Y que le vengan tendones Ahora Y que le venga carne Y que le venga piel Dice Ezequiel De pronto Escuché como un estruendo Como un terremoto Y dame un volumen al equipo por favor Dice Ezequiel Y vi que cada hueso Se juntaba con su hueso Y a los huesos le vino tendones Y a los tendones le vino carne Y a la carne le vino piel Y le dijo Jehová Ahora Ezequiel Dile al Espíritu Que sople De los cuatro vientos Para que estos Huesos muertos Ahora con carne Vivan Y dice Ezequiel Y dice Ezequiel que dijo Espíritu Sopla de los cuatro vientos Y sopla vida Y dice que el Espíritu de Dios Sopló Y le fue dada vida Este ejército de huesos Y era un gran ejército De pies Pero ahora Estaban vivos Y le fue dada vida Y le fue dada vida Óyeme bien, este es el centro del mensaje Yo consulté a Dios para venir aquí Y mientras leía pasaje de Ezequiel Me dijo Dios ese valle está donde tú vas Pero te doy autoridad para que profetice Por años Puerto Plata ha sido olvidado Y se ha oído muchos malos rumores De muchas friardad y apatía en el norte y en el sur de nuestro país Como los demonios, los principados y las influencias demoníacas Gobiernan las calles de muchos barrios de ustedes Y aparentemente pareciera que no vendrá un sacudimiento de Jehová Pero esta tarde yo traigo palabra de Jehová Y yo vine a profetizar sobre el valle de los huesos secos Hoy es el tiempo de que cada hueso se junte con su hueso Que cada pastor se junte con el pastor Que cada evangelista se junte con el evangelista Que cada profeta esté con el profeta Que cada misionero esté con el misionero Y se levantará en Puerto Plata un ejército de Jehová Hasta que no se una el hueso con su hueso No le vendrá tendones No tendrán fuerzas Y no le vendrá carne Y no le vendrá piel Y no le vendrá vida Del Espíritu de Dios Hasta que cada pastor No se junte con su pastor Y cada evangelista con evangelista Y entienda que esto no es un negocio Ni es una competencia De que Dios me usa más que aquel O que yo tengo la iglesia Para el de que no, 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 no Te equivocaste Esté equivocado Aquí el grande se llama Jehová Dios Esto no es competencia Y yo vengo a decirte Que aunque no quieras El Espíritu de Jehová Va a soplar sobre ti Y una de las cosas que me decía Para finalizar era esta Cuando yo leía Oía la voz de Dios que me hablaba Y me decían ¿Vivirán estos huesos, hijos de hombre? Ya no sé Me decía ¿Se podrá levantar un pastor Que sacuda a Puerto Plata Hijo de hombre? Me decía El Espíritu de Dios ¿Se podrá levantar De Puerto Plata Un evangelista Que sacuda el país Hijo de hombre? Ay sacado ¿Se podrá levantar Una misionera En muerte en el poder Del Espíritu Hijo de hombre? Y yo le decía No sé Y me dijo Se levantará Hijo de hombre Porque yo soplaré De los cuatro vientos Y vivirán Y ya no serán Valle de huesos secos Sino que le traer Ah Saca la bajada Se levantará Esa mujer sencilla Se levantará Un músico de poder Ay cabal Y calaya Mira El diablo está corriendo Esta tarde Porque se levantará Un pastor de solución Se levantarán pastores Con más un son Que nunca Este año Es el año De que los huesos secos Reciban vida Este es el año De que te levantes Este es el año Santo Ay, ay, ay Ay Dios mío Ay, 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 ay Ay Dios Métete Dios Métete Dios Mátate Dios Mátate Dios Mátate Dios Mátate Dios Hermanos Hermanos Este año Yo no vine hoy como evangelista Yo vine como profeta Vine a profetizar Sobre los que están fríos Espiritualmente Vine a profetizar Sobre la gente que Tenán ministerio Y están muertos Espiritualmente Vine a profetizar Sobre ti esta tarde Oye Y cuando yo diga Espíritu de Jehová Sopla de los cuatro vientos Tú vas a vivir esta tarde Tú vas a recibir vida Esta tarde Esto está terrible ¿Sabes? Esto está terrible Aquí arriba Acama Sacaya Sima No me critiques Que siento a Dios A ver Shabaya Son Sacama Sandayaba Áraba Hayaba Déjame tranquilo Es que el Espíritu Jehová Me narró Por latinado Y me está diciendo Habla 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 Hijo de hombre Habla 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 Oye bien Este año Será El año de las cinco estrellas Cusen pastores Este es el año de las cinco estrellas Ustedes han oído de ustedes que son cinco estrellas Que tienen todo incluido Este es el año de los cinco ministerios manifestarse Y este es el año de que todo está incluido en tu ministerio Milagro, prosperidad, unción, poder, autoridad Alabado sea Dios Este es el año full tuyo pastor Sacúdete porque mitad fuego te va a sacudir Oye bien Oye bien ¿De dónde venía la gloria de Jehová? ¿De dónde? Dígamelo con fuerza ¿De dónde? ¿Y dónde estamos? Pues entonces proféticamente El norte va a tener manifestación de gloria Mira Dios mío Yo no sé dónde se va a meter el diablo en este año Yo no sé lo que va a hacer Satanás en Puerto Plata Pero se le acabó el juego A Goliat llegó David Se le acabó el juego A los Goliat de Puerto Plata Se le acabó el juego Al espíritu de prostitución y de droga Se le acabó el juego A los brujos del sur Y de San Juan Y de Marahona Se le va a acabar el juego Al diablo Se le va a acabar el juego A los demonios Y a los principados Porque un gran ejército Esta tarde Se está levantando Pastores Evangelistas Que viene de lejos Recibe la unción de Dios No llegue seco a tu casa No llegue seco Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Hermanos Ese año Este hombre Ayúdamelo a ponerlo para acá Por favor Hermanos Póngamelo para acá Este año Escucha atentamente Este año Va a ser un año Poderoso para ti Poderoso Es el año De las cinco estrellas Es el año Donde tus ojos Van a ver milagros Que nunca han visto Dios me dijo Este año Va a ver lo que nunca ha visto Y déjame decirte algo El año pasado Yo lo tengo en video Y en foto Yo vi gente Echando siete dientes Enteros de plata Y yo he visto Gente sin dientes Que le crecen dientes En los videos Yo estaba en Costa Rica Donde había gente Que no tendrían dientes Y le salían los dientes De oro Abasaya cama Salaya soma Que yo espero este año Que gente Teñoco Echen brazo Que gente Sin dedo Echen dedo O se va a acabar La monotonía Ha llegado la hora De ver la gloria De Dios En todos estos contornos Oh Mira a ver Mira a ver lo que va a ser Si tú no crees Si tú no crees En el fuego Si tú no crees En el avivamiento Si tú no crees En los dones Mira te aconsejo algo Hoy es primer día Del año Mañana Coge una maleta Y vete de Puerto Plata Si tú no quieres fuego Porque del norte Vendrá algo fuerte Porque yo oigo Un gran estruendo En el norte Ajárate de la mano Yo voy a hacer Como me se mostró Yo voy a orar a Dios Para que abra los oídos Aquí Yo voy a orar Para que Dios Abra los oídos Porque hace rato Que yo escucho De aquí Como un estruendo De muchos jinetes Yo escucho Como un estruendo Poderoso Yo escucho Un estruendo Como de las muchas aguas Pasando Y vas a cama Oh Sele Salamanai Sakai Seguí Sita Ay amaos De los cielos y la tierra esta tarde Y profetizo al Espíritu de Dios Que sople de los cuatro vientos Sobre este tabio Que sople de los cuatro vientos Sobre el norte Que hay Dios mío Ay Ay va 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 Y camasaya mira Ciela tus ojos Ahora mí Ciela tus ojos Dios va a soplar sobre ti Y tus partes espirituales Van a recibir vida Mísico Máu Pasa Ica sa Itao Pasa ti Má Ay Dios yo no se lo que esta pasando Pero yo siento una leche Que Ica basata Ica Luba Sobier Sobier Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Prepárate Porque el Espíritu de Dios Va a soplar esta tarde Va a soplar esta tarde Va a soplar Ese cáncer Se va a ir Ese sida Se va a secar Oh Esa enfermedad Va a desaparecer Oh Va a soplar Va a soplar Mira ahora mismo yo quiero Todo el pastorado Abrese de la mano por favor Todos los que son pastores Todo el mundo Abrese de las manos Ahora Todos Ahora mismo Sálvese el que pueda ahora Agárrese apretadito de la mano El que no hable en lengua Prepárese ahora El que tiene mola tañada Prepárese a vérsela de oro Es más ahora mismo Hay alguien que Dios Le está platificando Las tentaduras Hay una mujer Con quite en el seno izquierdo Otra con un quite en la espalda Que está siendo sanada Ahora mismo Yo veo un pastor De los que están aquí Que está siendo sanada De la espalda De un problema de años De años De un dolor intenso La mano Que agarró Ezequiel Está pasando por tu espalda Ahora 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 Hay espaldas torcidas Columas torcidas Que se están Enderezando Oh Hay ojos ciegos Que se abren Oídos sordos Que se abren Ahora 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 Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Varón La hermana Que cayó detrás De ti Tráimela aquí Ahora Se metió el espíritu A seguir ladros Piernas cortas Crecen Esta tarde ¿Sabes? No porque Está Juan Carlos Porque está A mitad Fuera Y mitad Repratón Los que vayan cayendo Acomódanos De este lado Porque hay una unción Especial Y hay palabras De Jehová Cuando Dios termine Ministrar para ellos Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Tráiganmela Hembras que ayuden Las hermanas hembras Ayúdenme No, no Aquí de este lado Las hermanas hembras Que ayuden Con los que vayan cayendo Por ahí Mira esa hermana Que cayó por ahí Tráiganmela para acá Ujieres por favor En acción La mano de Dios Va a comenzar a moverse La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios De este lado Pónganla ahí Por favor Ahí Acomódenle en un lugar Mira aquí Acomódenla allí No te apures Que hay jabón Y hace para lavar la ropa Lo importante Es que caiga la gloria De Dios Y lo sacude Mira Oye bien ¿Qué vamos a hacer pastor? Porque van a caer Demasiada gente Ahora aquí Hay gente que van A omistar reguardo Ahora mismo Ahí abajo Me da pena Verla ahí Súbanmela aquí arriba Porque aquí arriba Está más limpio Súbanme Me da pena Ver esas hermanitas Ahí Obispo Ayúdame con algo Que la cubran ahí Busquen algo Pónganmela ahí Los que van cayendo Pónganmelo ahí Dios está operando Aquí ahora mismo Dios está operando Dios está operando Gente que están cayendo No porque tienen demonios Es que están siendo Emperadas por el poder de Dios Están siendo operadas Por el poder de Dios Ahora mismo Oye Oye Esa señora Está recibiendo Un milagro terrible Todo el mundo En comunión Hay una persona Aquí Hay una persona Aquí Que tiene una enfermedad Incurable Y ha venido Porque creyó Que Dios Me iba a usar a mí Para llamarle Esa persona Tiene sida Y le dijo a Dios Yo creo que tú hablas Sáname esta tarde Mira Mírame Óyeme La mano de Dios Vienes Cúbrela Cúbrela Mira la gente Hay demonios Que se van a manifestar Demonios Santa Malta Anaísa Belier Barón del cementerio Fuera Ayúdame 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 Los juguetes No hay nadie Como tú No hay nadie Ya no me lo suban aquí No van a caber No van a caber Óyeme bien Pónganse en comunión Me voy a quitar este traje Porque aquí no hay problema Con traje ¿Verdad? Oigan esto Es domingo El domingo pasado Oigan esto pastores Yo estaba en Higüey Estaba en un lugar Haciendo Un trabajo del ministerio De asunto de DVD CACEP Cuando me cogió la hora Y era domingo Y pastores se dieron cuenta Y me llamaron Y hubo uno De la asamblea de Dios Que me llamó Para ir a predicar Yo tenía una chacabana No andaba en son de predicar Pero Dios Y anda siempre en son de predicar Y el pastor Yo no tengo ropa De predicador Y el pastor Gente loca En la unción Me dijo La ropa no sana a nadie Ven y tráeme la voz de Dios Yo fui Y prediqué Y prediqué bajo el tema Jesús no llega tarde Y cuando predicaba Trayeron una señora ciega Y le dije Señora está ciega Pero él nunca llega tarde Y oré por ella Y no pasó nada Y oré por ella Y no pasó nada Eso es de Dios Oye Están preparados aquí Para lo que sea Ahora sí Oigan esto Y oré cuatro veces Por la ciega Y no pasó nada Y a lo último Agarré saliva Y le usted en los ojos Recibe Viste en el nombre de Jesús Y siguió ciega Ok ya mismo Dije pero padre Y que es esto Y la mujer La ciega Se me tiró encima Y comenzó a llorar Y cuando esta mujer Comenzó a llorar Yo comencé a llorar Porque yo no podía Hacer nada por ella Yo quería sanarla Pero no podía No podía tomar La decisión de sanarla Y yo comencé a llorar Porque no podía Hacer nada Y ella lloraba En mis brazos Y yo lloraba Y el Espíritu de Dios Bajó ahí Y me dijo La toco Y le dije Señor abra sus ojos Ve algo Y me dijo Si Veo el bombillo Está sobre ti Dile que está Lo tuyo Esta tarde Te va a tocar El poder de Dios Dile que te queda De cáncer Y ella le dijo A Dios Si tú quieres Haz algo Conmigo Y la mano De Dios Te va a tocar Esto está tremendo ¿Sabe? ¿Cuántos están en comunión? ¿Dónde está la hermana Que quiere venir Sin miedo Y sin temor? Venga Quiero a alguien Detrás de ella Mírame ¿Cómo tú te llamas? Ah ¿Sabes lo que dijo El Espíritu Santo Alguien con Sida Que tú le dijiste A Dios eso Tú le dijiste A Dios Que estuviera misericordia Y que te sanara Y que usara El predicador Y llamara Esa enfermedad Se lo dijiste Tú no me conoces Pero el que se lo apareció Es aquí Él sí Aleluya Abre tu boca ¡Ah! Sida Sal de ella Sida Suéltala ahora En el nombre de Jesús ¡Ay! ¡Alaja a Dios! ¡Alaja a Dios! ¡Alaja a Dios! ¡Ay! 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 No hay nadie como tú Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dios me está revelando Él merece la gloria Él merece toda la gloria Él merece toda la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Santándote Señor Esa es la gloria Toda la gloria Y la honra Y la honra Levanta tu mano Levantamos nuestras manos Y desentamos Y desentándote Señor Tu altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú 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 Ayúdenme a subir O por la escalera Como sea Nosotros también Gracias O por la escalera Como ustedes puedan Toca en el hombro El que te queda al lado Toca en el hombro El que te queda al lado Y dile en el oído Prepárate Dile prepárate Dile prepárate Prepárate Oye bien Todas personas Que tienen problemas En su estómago Úlcera Gastritis Tique Cualquier enfermedad En el hígado Que es en la parte Del estómago Levánteme la mano Mira Dios Dios trabaja Conmigo raro ¿Sabe por qué? Porque Estando yo en Chicago Me metí al baño A ducharme Para ir a predicar Y se me murió El brazo Se murió Se me quedó así Yo me asusté Hay paz No hay trombosis Será el frío Y me dolía No podía levantarme Digo ¿Qué pasa? Le dije a mi esposa Pero me fui con mi brazo así Y cuando iba caminando Me dijo Dios Lo que pasa Que para la iglesia Hay un hermano Hay un hermano Que tiene el brazo caído Y lo tiene muerto Y por años No lo levanta Y te estoy dejando sentir Lo que él siente Para que sepas Cuando yo fui Cuando yo fui Él temió el brazo caído Era el diácono Principal de la iglesia Y por años La iglesia nunca Lo había visto Levantar el brazo derecho Y ese día cayó La gloria de Dios Y levantó el brazo Dios lo sanó Y así se me mete un dolor En la pierna En el oído Y así Dios me revela Y esta mañana Mi esposa es testiga Testigo, perdón Me agarró un dolor De barriga Que me moría Y decía Dios Mira que es esto Y casi lloraba Y mi esposa me dice ¿Qué te pasa? Le dije Que me están desbaratando La barriga Y me dijo Bueno a lo mejor es algo Pero ahí vino La voz te duele Y me dijo No Todo el que tenga Un problema En su barriga En su vientre Lo voy a sanar Hoy Levántame la mano Porque esa unción Va a correr sobre ti Hermana venga acá ¿Cómo te llamas? Alexandra ¿Qué pasa contigo? Aleluya Yo duré un año En cama Con el SIDA Y el Señor Me levantó Como hace ocho meses Pero estaba tomando Un tratamiento Gloria a Dios Y yo le dije Al Señor Aleluya Que me confirmara Que no quiero tomar El medicamento Porque yo quiero que me confirme Que esto es mi corazón Está hecha Levántese en mano Oye bien Quien Tiene un brazo Más corto que otro O una pierna Mire esto es raro Yo voy a orar por el amigamiento Pero Dios quiere sanar Y provocar hambre En los líderes Porque Dios va a usar Los pastores aquí Para hacer milagros Pero Dios quiere provocar hambre Y decirle a ellos Que si Dios lo hace Con aquel Lo puede hacer contigo también Óyeme bien Todo el que tenga problemas En la columna Que le duele la espalda Esta tarde Dios me hace sentir Que va a sanar eso Hace tres días Mi esposa está por ahí Mi esposa tiene un dolor De espalda Que prácticamente Nunca se le quita Yo no sabía lo que era Y yo no sabía Que ella había nacido Con una pierna Más corta que otra Y tenía la columna De viado Y yo no lo sabía Y hace tres días Estaba orando Ella me dijo Mira Yo tengo una pierna Más corta que otra Y la columna La tengo debiada O sea Las veces Cuando a alguien Le duele mucho La espalda Es porque la columna Está torcida Y camina así Y no se da cuenta Y para que se le quite Dios tiene que enderezarlo Entero Bueno Y yo senté A mi esposa En una silla Le medí las piernas Y noté Que la derecha Era más pequeña Que la izquierda Y yo ahí rompí A orar Y a llorar Señor Señor yo lo he visto Hablo con mi mujer Hablo con mi esposa También Y comenzamos a orar Y a llorar Luego allí Cuando de pronto Yo sentí un crack La pierna Se alargó así Crack Y la columna Se le enderezó Esta la van a Dios Y tú al que está aquí Que tiene un brazo Más corto que otro O una pierna Más corta que otra Levántame una mano ahora Venga acá Vengan rapidito Los que tengan un brazo Una pierna más corta Rapidito Vengan aquí Algo va a pasar aquí Esta tarde Algo va a pasar aquí Esta tarde Ayúdame esa mujer A parar Ven acá ¿Qué sentiste? Sentiste como un leve mareo Esta sana ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Algo que tocó Dile al que está lo tuyo Eso va a pasar contigo Esta tarde ¿Qué tiene la hermana? ¿Qué tiene mamita? ¿Qué tiene? Tengo una escoriosis Y sentí cuando están Orando por la espalda Yo sentí como que me jalaron el hueso Y sentí un calor Yo no puedo trabajar Porque tengo una escoriosis dorsal Pero el Señor me sanó En esta tarde Porque yo sentí su poder Ok, mírame Abre los ojos Abre los ojos Credanse como se llama David Aleluya ¡Alabá! No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Arquísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Párenmelo otra vez Párenmelo Cuénteme ahora que yo no la entendí bien ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Erba Bonilla ¿Qué tenía Erba? A mí me han hecho ocho, nueve cirugías en mi cuerpo Y aquí llevo ocho Y de la tanta anestesia Tengo una escoriosis dorsal Que no me deja trabajar ni en mi casa Y de ahí para abajo Yo no me puedo bañar Pero ya yo soy sana Ok, ¿qué tú no podías hacer? ¿Qué tú no podías hacer? No podía suapiarme Ni me podía agachar Aleluya Aleluya Dios es salvador Oh